El proceso está en marcha Básicamente queríamos que fuera una respuesta popular por la calle de Alcorcón A una sanción administrativa que llegó hace un par de meses por parte del ayuntamiento Para echarnos de aquí, de lo que es la escuela de talleres Hay que cuestionar el sistema de las propiedades privadas Y la ocupación precisamente es eso, yo creo que ese es el pilar básico Lo que ataca es las propiedades privadas Hay que estar aquí, no tenemos que estar Aparte de anarcosindicalistas somos anarquistas Estamos por la autogestión, por los centros sociales Apoyando la iniciativa de la escuela de taller Porque es un espacio que es gestionado y de los que merece la pena Y para tomar ejemplo Teniendo los centros sociales o la ocupación en este caso Pues puedes construir movimiento, puedes construir lucha, cultura Después fiesta en la escuela Venga los invitados menos los maderos y los secretas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!